Buenos días con todos. Acá podemos ver las cifras. Vemos pues que en el 2020 hubo una gran caída. Se habían cerrado los centros comerciales, las tiendas, y eso afectó bastante la exportación peruana. Y bueno, después se ha recuperado de una forma notable, ¿no? Todo lo del tema de la pandemia, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y la tendencia que la ropa es más informal, el tejido de punto está muy de moda, y todos sabemos que con el algodón pima nuestro tejido de punto es bastante especial, ¿no? Bueno, un poco que hemos visto las prendas de algodón. También hay una categoría de las prendas de bebés y niños, que es bastante interesante. Hay empresas pequeñas y otras grandes que van en esta categoría. Las pequeñas son bastante especializadas, ¿no? Y prendas de alpaca, que es un tema que a mí también me gusta mucho, en parte porque es descentralizado, está en Arequipa y en la zona sur, Sierra Peruana, bueno, y en todos los Andes, ¿no? Entrando al número de empresas, ¿no? Ahí, como siempre, vemos que las empresas exportadoras, las pequeñas son muchas, pero exportan muy poco, ¿no? Esto, claro, es un proceso que las empresas van creciendo poco a poco, de forma orgánica, con éxitos y tropiezos, ¿no? Y, bueno, lo que nos gustaría, pues, es que ninguna se caiga o se salga, pero así son los negocios, ¿no? Todos quisiéramos que todos ganen, pero sí hay un trabajo y un esfuerzo que, en algunos casos, se ve premiado y, en otros casos, no logra conseguir el éxito, ¿no? En las prendas de algodón, como todos sabemos bastante, son, sobre todo, los productos de punto, ¿no? Lo de tela plana es bastante pequeño, ahí quizás hay mayor competencia a nivel internacional, pero también vemos que hay algunas empresas que están avanzando ahí en plano, ¿no? En punto, vemos, pues, el crecimiento de los t-shirts y todos los productos normales que conocemos, los polos con cuello, los sweatshirts, etc., ¿no? Ahí también vemos cómo fue la curva, ¿no? Con la caída en el 2020 y después una recuperación espectacular, ¿no? Que felicitamos a las empresas por haber logrado eso, ¿no? Emprendas de bebés y niños ya es una categoría más pequeña. Algunas empresas grandes participan acá, pero sí también hay empresas pequeñas, incluso familiares, que es muy interesante ver cómo van desarrollándose, ¿no? En la línea de alpaca, ahí vemos, ¿no? Están todos los productos textiles, las prendas de vestir ya terminadas y textiles del hogar y un total también... Bueno, Estados Unidos es el principal mercado para las prendas terminadas, ¿no? Mientras que los textiles y los tops se dirigen mucho a Italia y a China, ¿no? Y es curioso que sean estas dos potencias textiles las que insumen las materias primas peruanas, ¿no? Que muchas veces regresan a Estados Unidos en forma ya de prendas terminadas, ¿no? Un poco a partir de estos resultados quería conversar sobre las principales tendencias, ¿no? Como vimos, ¿no? La crisis del COVID, el cierre de tiendas de ropa en el 2020, sobre todo, llevó incluso a cancelar órdenes, ¿no? Yo me acuerdo haber conversado con varios peruanos que les habían cortado las órdenes y estaban con graves problemas financieros por eso, ¿no? Hay un poco quizá lo primero que se recuperó fue los textiles del hogar, que también lo hemos comentado, que la gente se quedó en su casa y empezaron a adornar, comprar cosas para la casa, mejorar el hogar, ¿no? Seguidamente creció la demanda por ropa informal y cómoda. Ahí también nos debe haber favorecido con el Pima y nuestros buenos productos de punto, ¿no? Y claro, algunas veces el Pima resulta muy caro y el mismo comprador dice, bueno, dame Tanguis y el Tanguis también es un algodón excelente, ¿no? Pero también hay una tendencia a mucha innovación, ¿no? Incluso en la ropa deportiva, con sintéticos y fibras novedosas, ¿no? Incluso textiles inteligentes para la virtualidad y el metaverso, eso es algo que se está dando como tendencia, ha mejorado mucho los sintéticos y muchos peruanos también están entrando a ese segmento, ¿no? Y es importante porque en los sintéticos también el arancel es mayor. Entonces la ventaja del Perú, que está libre de aranceles, beneficia también, ¿no? Pero sí, el mundo está usando bastante más sintéticos que antes, ¿no? La recuperación de demanda ha sido muy importante y 2022, un año excelente para muchos exportadores peruanos. Ya vimos las cifras, ¿no? Ese récord de más de mil millones a Estados Unidos en todos los textiles es espectacular y esperemos que sea una oportunidad que uno aproveche y la mantenga y siga desarrollando clientes, ¿no? Parte de esto se debe un poco a la mala imagen de China y la guerra comercial, que se dio un parte en COVID, pero ya había empezado antes la guerra comercial, ¿no? Ahora también hay centros textiles nuevos y cercanos que nos están haciendo competencia. Lo que a mí me preocupa es que, si bien hay una pequeña tendencia a pagar un poquito más, sí los compradores norteamericanos en muchos de los casos todavía quieren pagar los precios de China, ¿no? Entonces dicen, te quiero comprar a ti Perú por tu calidad, etcétera, pero deberíamos desarrollar estrategias de cómo lograr no tirarnos abajo en el precio, ¿no? No canibalizar entre nosotros, el mercado, ver cómo diferenciarnos. Yo hace mucho tiempo, cuando empecé a ver el sector textil, yo decía, ¿no? Yo no quiero ser China, quiero ser Italia, ¿no? O sea, Perú tiene que estar entre China e Italia, pero más pegado a los precios italianos, ojalá, ¿no? Ahora uno de los grandes competidores del Perú es Portugal, ¿no? Y Europa del Este, que están también con una buena calidad y un poco mejores precios, ahí podríamos también competir nosotros, ¿no? Se vuelve a buscar prendas más elaboradas, de moda, de mayor volar, de mayor valor, pero también que duren más, ¿no? Los diseños más atemporales, no la moda de fast fashion, ¿no? Sino algo que uno se vaya a poner varios años seguidos, ¿no? Y bueno, de buena calidad para que duren, ¿no? Como se mencionó también, el riesgo un poco es la depresión y el menor consumo, un poco a partir de la gran inflación que ha habido en Estados Unidos. Pero la inflación está cediendo un poco, están tratando de manejarlo, están tratando de que no caiga demasiado la economía, aunque el mercado laboral está muy estrecho, ¿no? Y el mercado laboral es el que está manteniendo la inflación. En Estados Unidos hay poca mano de obra disponible. Ahora hay que tomar en cuenta también que, si bien una depresión es terrible, en muchos países las depresiones son más fuertes que en Estados Unidos. En Estados Unidos se puede caer, se puede golpear, pero tienden a recuperarse cada vez más rápido, ¿no? Yo estoy confiando, soy relativamente bastante optimista, pero digamos, siguiendo el ciclo político, ahora ha habido el problema de la inflación, se busca enfriar el mercado, pero después vienen las elecciones, ¿no? Y en las elecciones el señor Biden, si quiere ser reelegido, tal vez gasta un poco más y motiva la economía, ¿no? Los hogares, muchos de los hogares que sí tenían empleos formales, han ahorrado mucho durante la pandemia y ahora no saben muy bien en qué gastar. Tienen muchas opciones, ¿no? En ropa van a gastar, creemos que van a comprar menos, pero de mejor calidad y ahí creemos que hay oportunidades, ¿no? Ahora yo quería también comentarles un poco esta feria, primera vez que vamos, la hicimos en febrero, finales de febrero, LA Textile, en Los Ángeles. Es la primera vez que hacemos un pabellón peruano ahí en Los Ángeles, de sourcing, ¿no? De manufactureras. Fueron ocho empresas. Y un poco también puse esto como un ejemplo de cómo funcionamos las oficinas, ¿no? Un poco, todo el año anterior, el 2021, evaluamos el mercado y tratamos de escoger el evento correcto para participar. Optamos por este LA Textile. Está en febrero y en septiembre. Fuimos en septiembre del anteaño a evaluarlo. Dijimos, sí, puede funcionar. Y entonces ya nos comunicamos con el departamento de vestimenta acá en Promperú, sede central en Lima y empezamos a armar el proyecto, ¿no? Había que contratar el espacio y buscar diferentes formas de tener más impacto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la California Fashion Association que somos socios de ellos y entonces nos hicieron este bonito anuncio a todos sus miembros, ¿no? Y ahí pusimos las cinco razones por las cuales trabajar con el Perú lo distribuyeron bastante. Igual, publicamos en algunos sitios, preparamos artículos y también trabajamos con una base de como mil contactos que ya tenemos en la oficina para invitarlos al evento, ¿no? Los resultados, las ocho empresas están muy satisfechas, llenaron la encuesta, todos indicaron que participarían nuevamente, las citas realizadas, 173, algunas con compradores mayoristas, importadores, productores. también en general comentaron diversos sobre conseguir nuevos clientes y ver muchas oportunidades en este mercado, ¿no? California quizás es donde salen más empresas chicas que van creciendo en el tiempo y llegan a convertirse en internacionales, ¿no? Entonces, a veces para muchos peruanos les ha funcionado trabajar con una empresa chica y ir creciendo con esa misma, ¿no? Nosotros teníamos una meta de dos millones por lo menos, llegamos a dos millones setecientos mil. Sí, yo creo que esa feria puede seguir dándonos un buen resultado, ¿no? Acá también un poco siguiendo con agarrar este ejemplo del textil para explicarles un poco cómo funcionamos. lo que nosotros vemos por ejemplo son los programas de ferias en el Perú, ¿no? Nosotros en las oficinas comerciales nuestro rol cuando hay un evento en el Perú es traer a los mejores clientes posibles, ¿no? Invitarlos, motivarlos para que vengan, ¿no? Esto se aplica para Perú Moda que es en junio próximo también a Sur Exporta los proyectos de alpaca los eventos de alpaca en Arequipa, ¿no? Esos son lo que llamamos los programas ferias en el Perú y ahí nuestro rol es invitar a los compradores, ¿no? El programa de ferias en Estados Unidos, ¿no? Hace mucho tiempo hicimos la Expo Perú en Estados Unidos y de ahí hacíamos Perú Modas en Nueva York en Los Ángeles hemos empezado con este Perú Textile también bueno, esa es la siguiente Perú Textile en Las Vegas vamos a Sourcing Sourcing también va a haber en Nueva York este año, ¿no? Magic el evento se llama Magic y la parte es de Sourcing, ¿no? Y Chicago también es una zona donde hay bastantes eventos en Estados Unidos que podríamos participar, ¿no? Igual en Dallas en diferentes ciudades, ¿no? Pero hay que escoger las mejores que se pueda sacar el mejor retorno, ¿no? después está el programa de ropa de bebés y niños hay shows especializados queremos tener la presencia en esos shows y también en tiendas especiales hay también la organización de emisiones especiales de niños se han hecho en varias ciudades ahora en Miami y en Nueva York hay una próxima, ¿no? A mí me gusta también hablar de programa de diseñadores de Perú ¿no? En este caso son las marcas peruanas que van a los shows donde las boutiques son las que compran y ahí también hemos tenido una buena experiencia en los últimos años es muy interesante que a partir de estos proyectos que hacíamos pabellones en eventos también surgió la idea de que algunas diseñadoras o marcas querían ir a un show especial y entonces este PromPerú el departamento de vestimentas creó un programa especial para marcas que si te aceptan en un show puedes ir tú independientemente y se te apoya en eso ¿no? Entonces creo que eso es bastante interesante cuando estuvimos en Los Ángeles también me dijeron bueno aprovecha también este sistema y a ver si también en las ferias que son más más comunes en Los Ángeles que es donde las boutiques compran ahí también podríamos empezar a tener algunas diseñadoras o diseñadores peruanos las marcas ¿no? y también programa diseñadores de Estados Unidos eso al revés ¿no? a los diseñadores o las marcas convencerlas de que usen productos peruanos entonces hemos un tiempo tratábamos mucho de que en los desfiles de moda hayan productos peruanos hayan prendas hechas en Perú se lograron varios casos de éxito incluso con las marcas ¿no? Alpaca del Perú y Perú Textiles este sería el sexto punto programa de marcas sectoriales ahí lo que nos gustaría es tener cada vez más presencia difundir estas marcas no solo dentro del sector sino también hacia consumidor final ¿no? y el otro tema más complejo creo pero también con el departamento de vestimentas generaron un formato para ver si esto funcionaba y hubieron dos o tres pilotos interesantes es las alianzas con marcas claves y tiendas ¿no? tener alianzas de empresas que trabajen con Perú y comuniquen a sus clientes que están trabajando con Perú la calidad peruana y es una forma eficiente de lograr llegar al consumidor final porque una campaña normal en Estados Unidos cuesta varios millones de dólares y pocos pocos tendríamos ese ese fondo ¿no? acá también en uno de los eventos que participamos realizamos una encuesta a los compradores ¿no? y bueno esta esta presentación va a ser compartida con todos los que se interesen ¿no? pero acá hay por ejemplo ¿no? que reconocen el aspecto premium que Perú ofrece en calidad de fabricación y buenas materias primas eso los atrae a muchas marcas a producir acá ¿no? allí para ellos ¿no? sin embargo será innovación continua de las fábricas peruanas lo que mantenga estos negocios y puedan haber nuevos pedidos y más programas ¿no? yo voy a insistir mucho en las reórdenes ¿no? no solo hay que captar el cliente sino que hay que crecer con él y hay que ver que cada vez te pida cosas nuevas ofrecerle más cosas ¿no? y lograr así que las exportaciones sean cada vez mayores ¿no? se comienza chico y se va creciendo orgánicamente es lo que los compradores decían ¿no? los mínimos iniciales de los compradores son a veces muy bajos estas empresas de Los Ángeles por ejemplo en el evento que fuimos algunas eran muy chiquitas pero las empresas peruanas llevamos ocho habían unas que también tenían mínimos muy bajos y podían empezar ya a conversar ¿no? la velocidad del tiempo de respuesta para el desarrollo y la producción siempre son críticos ayer en la visita con Max que tuvimos nos decían yo le gano a los otros porque yo les contesto en dos semanas mientras los otros contestan en dos meses una empresa manufacturera ¿no? pero esa la atención al cliente es otro tema que también es importantísimo para el Perú ¿no? las marcas de lujo buscan fábricas que combinen la artesanía con la innovación ese es un comentario que ellos hicieron pero si muchas por ejemplo la foto que está acá es un es un vestido a crochet eso lo han hecho a mano ¿no? y la fabric muchas empresas de lujo buscan eso ¿no? Perú debe seguir invirtiendo en áreas tales como investigación y desarrollo e innovación textiles en mezclas telas acabadas presentaciones nuevas máquinas con diferentes capacidades mejor desarrollo de las colecciones a la hora de presentarse ante clientes incluso conocer mejor a los clientes para llevarles un producto que les parezca atractivo a cada uno ¿no? nuevas técnicas para mejorar eficiencia hay plantas sobre todo en Centroamérica que han logrado tener menores precios que nosotros por eficiencia ¿no? desarrollar más mecanismos o acciones para disminuir los mínimos siempre para empezar los pedidos ahí tal vez hay que sacrificar un poco el margen pero lograr el cliente ¿no? Este es otro ejemplo de las campañas a consumidor final que se podrían hacer con más frecuencia igual si contamos con apoyo de los privados ¿no? Este no es un esfuerzo estatal sino que trabajamos en equipo como ya se dijo ¿no? Y fue interesante esto que hicimos con Berdorf Gutmann una tienda muy importante de Nueva York la revista que le mandan a sus suscriptores a 150 mil suscriptores que es el público que nos interesa para textiles pero también para turismo para comer en restaurantes para todo ¿no? Se repartió la revista tuvimos presencia en su web en las vitrinas de la tienda en la tienda misma en el segundo evento y en el restaurante también se sirvió productos peruanos ¿no? El espacio temporal o tienda de la alpaca ahí pueden ver como las vitrinas de la tienda tenían diseño hicieron alpacas de tamaño grande para llamar la atención ¿no? Y ahí estuvieron cinco marcas peruanas también ¿no? El evento también se logró que Women's Wear Daily lo lo reporte ¿no? que también es una cosa importante que hay que tratar de hacer llegar a la prensa ¿no? Un poco para terminar propuestas para siguientes años trabajar internamente en cinco temas claves calidad y proveeduría garantizada de Pima y Alpaca sabemos sabemos que la oferta no es tan grande y continua como quisiéramos mucho ya se habló la sostenibilidad ambiental y social en algunas entrevistas que tuvimos lo social era incluso más importante que lo ambiental ¿no? Pero sí hubo una campaña contra la alpaca que sí fue terrible también ¿no? Producción de mezclas funcionales y desarrollos textiles hay que seguir innovando ¿no? No nos podemos quedar solo en lo que ya tenemos capacidad de diseño y acabados tipo novelty o artesanales y el punto clave atención al cliente de extraordinaria calidad y de tipo inmediato ¿no? Eso es lo que tenemos que acostumbrarnos el correo se contesta en el mismo día no se espera una semana para contestar y la promoción hacia el exterior lo que nos gustaría hacer cada vez más tener una presencia peruana en los shows comerciales importantes pero también un trabajo cada vez más intenso para lograr reórdenes ¿no? Trabajar seleccionar bien a los clientes invertir esfuerzo real en conseguirlos y trabajar a largo plazo con alianzas sólidas ¿no? Es la idea de seguir creciendo y tomar al comprador como un socio como un amigo ¿no? Y de largo plazo Eventos presenciales Bernardo comentó algunos o hicimos también con una cosa en primavera él hace más en invierno ¿no? Con la alpaca y la moda sostenible hicimos también algo así pero nos gustaría cada vez más eventos presenciales que idealmente se vuelvan virales en redes sociales con marcas y tiendas en Estados Unidos hacia consumidor final ¿no? Y un sueño también más que estuvo antes en Colombia también nos comentaba eso ¿no? apoyo a los diseñadores o diseñadoras peruanas de ropa accesorios calzado decoración en tiendas temporales o permanentes pero la idea la visión a futuro sería en algún momento tener marcas peruanas mundiales ¿no? Muchas gracias Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú